Qué buena y qué fresquita está una cerveza después del trabajo, ¿verdad? ¿A vosotros nos pone muy contentos también tomaros una? Pues tenemos un órgano en nuestro interior que no está tan contento cuando tomamos cerveza. Me estoy refiriendo al hígado. Hola, soy Daniel Caballero, estudiante predoctoral en El Lidivel. El hígado es un órgano que está encargado de eliminar las sustancias tóxicas como el alcohol o otro tipo de drogas. De hecho, dentro del hígado hay unas células que se llaman hepatocitos. Y los hepatocitos están encargados de eliminar estas sustancias. Los hepatocitos trabajan día y noche, muy duro, picando, trabajando, todas las horas para poder eliminar las sustancias como el alcohol u otro tipo de drogas. Sin embargo, los hepatocitos, cuando trabajan tanto, se estresan demasiado y algunos llegan hasta morir. Pero no pasa nada, porque, no sé si lo sabíais, que el hígado tiene una capacidad regenerativa impresionante. Los hepatocitos están tan metidos en la causa y son tan buenos compañeros los unos con los otros... que son capaces de proliferar y regenerar esos trozos de hígado... que han sido destruidos por este tipo de sustancias como el alcohol. ¿Qué mal trago pasan los hepatocitos y mientras nosotros aquí tomando cerveza? Pero no pasa nada si tomamos una. El problema viene cuando tomamos 5, 10, nos vamos de botellón con los colegas... O, por ejemplo, nos vamos a esa cena en la que se empieza a despilfarrar el alcohol y nos volvemos todos locos. En ese caso, los hepatocitos tienen que trabajar tanto y se estresan de una manera tan increíble... que algunos llegan a enfadarse y deciden ponerse en huelga. Estos hepatocitos que se ponen en huelga son los que nosotros conocemos como los hepatocitos transformados. No me imagino a estos hepatocitos transformados escribiéndose por WhatsApp y diciendo... Eh, tío, que tenemos que quedar en la plaza del EGFR, juntarnos con el grupo del TGF-Beta, trabajadores grandemente frustrados, y juntarnos en la plaza central del hepatocito, porque esto no puede ser... No sé si se ha quedado muy excesivo ahí. Un inciso científico. Acabo de nombrar dos palabras un poco raros. El EGFR, el factor de crecimiento epidérmico, y el TGF-Beta, el factor de crecimiento transformante. Quedaos con dos palabras, crecimiento y transformante, porque estas moléculas están implicadas en la transformación de estos hepatocitos. En nuestro laboratorio estamos muy interesados en analizar los mecanismos moleculares por lo cual estas dos moléculas son capaces de transformar a los hepatocitos. Fin del inciso científico. Cuando los hepatocitos se transforman, se cabrean y deciden aislarse. Y en conjunto formar lo que conocemos como nódulos pre-neoplásicos. Nódulos pre-neoplásicos. Lesiones que salen antes del tumor. Y cuando estamos en esta situación, tenemos un problema muy grave. Por eso también, en nuestro laboratorio, estamos intentando averiguar nuevas dianas terapéuticas o nuevos fármacos que pudieran ayudarnos a eliminar estos focos aislados de hepatocitos transformados, para poder intentar, de alguna manera, curar el cáncer de hígado. Por tanto, para no llegar a este punto, mi recomendación sería tomar alcohol con moderación y no tomar drogas. No, no, no. Por cierto, estaba cerrada.